¿Cómo se está fumigando para el zancudo? Ahorita prácticamente estamos en la laguna de oxidación, que es el lugar más fuerte donde tenemos el problema. Laguna de oxidación ahorita. Ahorita andamos el 29 de septiembre, se fumigó en días pasados Colonia Villavista, Pitic, Pesqueira, Roni, Ampliación Roni, Jacarandas, Portales. Se está fumigando por las mañanas muy temprano y por la tarde noche.